Buenos días. Como antesala a los datos de paro de julio, debemos considerar tres factores externos a nuestra región. Por un lado, la subida de 50 puntos básicos en los tipos de interés en la zona euro. Por otro lado, el conflicto bélico en Ucrania, que sentimos muy cerca y que se está alargando en el tiempo, afectando gravemente a los suministros de energía. En concreto, en nuestra región la energía ha subido en un año un 111,5%. Y en tercer lugar, una inflacción muy superior a la de otros países de nuestro entorno. Por ejemplo, en Francia tienen un 6,1% o en Alemania un 7,6%. El índice adelantado para el mes de julio supone en España una variación interanual del 10,8%. De confirmarse, supondría el nivel más alto de los últimos 38 años. Sin embargo, volvemos a tener por quinto mes consecutivo un descenso del número de personas paradas en nuestra región. Son 117.449 los castellanos y leoneses registrados en el paro. A pesar de la ralentización del mercado laboral, que podría estar adelantándonos un cambio de tendencia, Castilla y León acumula en estos cinco meses una nueva bajada de más de 13.000 personas, lo que supone una mejora del 2,09%. El paro registrado baja intermensualmente en Castilla y León en 209 personas, lo que supone una nueva mejora del 0,18%, frente al empeoramiento del 0,11% nacional. Sube ligeramente en agricultura, servicios e industria y baja en construcción y, sobre todo, en el colectivo de personas sin empleo anterior. Intermensualmente, el paro baja en siete de nuestras nueve provincias. Valladolid es la que presenta un peor comportamiento con la subida de 2,38% de paro. Casualmente, es la provincia donde se están aplicando con mayor intensidad las políticas socialistas de la Agenda 2030, que paralizan la inversión y la creación de empleo. Por comunidades autónomas ocupamos la séptima posición en variación relativa intermensual y la cuarta en análisis interanual. Los datos interanuales en nuestra región, los que verdaderamente marcan la evolución del mercado laboral, ponen de manifiesto que son ya 15 meses consecutivos de descenso del paro registrado. Interanualmente desciende el paro registrado en Castilla y León en casi 31.000 personas. Es una mejora del 20,68%. Se trata así el mejor mes de julio de toda la serie histórica. La media española se queda en una mejora de tan solo 15,59%, con lo que es superada por nuestra región en más de cinco puntos. Esta recuperación interanual del empleo se pone de manifiesto en todas las provincias de nuestra comunidad, en las que el paro registrado desciende interanualmente. Todos los sectores cierran julio de este año con menos parados que en el mismo mes del ejercicio anterior. Conforme a la última encuesta de población activa publicada, la tasa de paro en Castilla y León es del 10,19%, frente al 12,48% del conjunto de España. Entre las tres provincias con menor tasa de paro se encuentran dos de Castilla y León, Soria y Segovia. Las acciones promovidas desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo están dando sus frutos. Continuamos trabajando en programas que fomentan la formación y la contratación, para de esta manera seguir disminuyendo el número de parados en Castilla y León. Hasta la fecha se han publicado convocatorias por 57 millones de euros, de los que pueden beneficiarse 40.000 castellanos y leoneses. Estos programas incluyen líneas de empleo local destinadas a ayuntamientos y diputaciones y líneas mixtas para fomentar el empleo en distintas empresas de la región. La Consejería quiere redoblar su esfuerzo en materia de empleo para ajustar las líneas de ayuda a quien más lo necesita, incluidas todas las víctimas de violencia intrafamiliar. Para el mes de agosto y con el fin de continuar con la tendencia creciente de los últimos meses, esta consejería va a invertir más de 83 millones de euros que fomenten la empleabilidad y beneficien a 56.000 ciudadanos en Castilla y León. En cuanto a la contratación, los contratos laborales registrados en Castilla y León en el mes de julio de 2022 ascienden a 77.935, de los que el 66,46% son temporales. En términos intermensuales, los datos son buenos porque subimos casi un 2%, lo que supone que hemos registrado casi 1.500 contratos nuevos este mes, frente al conjunto de España que baja un 6,41% su contratación. Es alarmante la cifra interanual a nivel regional y también nacional, porque en ambos casos estamos muy por debajo respecto al 2021, cuando no existía la reforma laboral. El número de trabajadores en situación de ERTE ha bajado en 489 personas respecto al mes anterior. Para las 1.194 personas que siguen en esta situación, la consejería tiene una línea de complemento salarial con unos requisitos muy accesibles para poder ayudar a las economías domésticas de estos trabajadores. Por último, hay que destacar que el número de autónomos este mes ha bajado en 63 personas, lo que supone un 0,03%, mientras que en el resto de España es 0,31%, es decir, 10 veces más. Como desde la consejería también queremos fomentar y consolidar el trabajo por cuenta propia, durante el mes de julio hemos lanzado la tarifa Plana Plus, que deja prácticamente a 0 euros la cuota de autónomos durante los meses subvencionados. Y ayer mismo lanzamos la línea de espíritu emprendedor para fomentar trabajo autónomo y de la economía social. Muchas gracias.